La presencia de Jesús sacramentado Nos reunimos esta tarde en torno a la presencia de Jesús sacramentado para que Él se aparezca una vez más en medio de la comunidad y la confirme con el fruto del Espíritu que es la paz Le pedimos al Señor que esta tarde Él pueda tomar nuestro corazón en un daldo de su presencia al Dios de la serenidad, al Dios de la ternura al Dios que constantemente durante el tiempo pascual se aparecerá a unos y a otros para confirmarlos con su presencia para quitarles el miedo y para confiarles la misión de llevar la buena noticia hasta los confines de la tierra se nos presenta ahora a nosotros se nos regala una vez más a nosotros sacramentado para que podamos palpar sus heridas para que podamos reconocerlo vivo y resucitado en medio de la Iglesia y ante todo vivo y resucitado en cada uno de nuestros corazones dispongámonos a silenciar nuestro cuerpo y nuestra alma a hacer espacio esta tarde de domingo para estar con el Señor para que ninguna otra cosa nos distraiga la posibilidad de abrirnos a la alabanza y a la adoración descansaré en tu presencia no dejaré que la inquietud llene mi alma descansaré descansaré en tus promesas y esperaré en ti descansaré en tu presencia en tu presencia en tu presencia no dejaré no dejaré que la inquietud llene mi alma descansaré en tu presencia en tu presencia presencia. No dejaré que la inquietud llene mi alma, descansaré en tus promesas. Y esperaré en ti. Descansaré. Te pedimos Señor, que tú vayas con el regalo de tu paz, como lo repetías una y otra vez, hoy día, en el Evangelio de la Eucaristía, repítelo al corazón creyente de cada uno de tus hijos e hijas que queremos recibirte. Danos Señor, ese fruto de tu espíritu, como el mejor de los antídotos, a todo miedo o tensión, a toda duda o atisbo de inquietud que llene nuestra alma, como cantábamos. Inunda Señor, nuestro corazón de tu paz. Ven a nosotros, príncipe de la paz, que luego te reconoceremos sacramentado en el altar. Ven a traernos, dulce huésped del alma, ese fruto propio de la Pascua. Inunda con tu paz nuestro corazón, para que luego en tu nombre podamos ser instrumentos en los ojos de tu paz, en la familia, en el ambiente de trabajo, en cada uno de los rincones de nuestro mundo. Inunda mi ser, inunda mi ser, espíritu inunda mi ser. Inunda mi ser, inunda mi ser, inunda mi ser. Espíritu inunda mi ser, en olas de paz, oh ven sobre mí, espíritu inunda mi ser. En olas de paz, oh ven sobre mí, espíritu inunda mi ser. En olas de paz, oh ven sobre mí, espíritu inunda mi ser. Inunda mi ser, inunda mi ser, inunda mi ser. En olas de paz, oh ven sobre mí, espíritu inunda mi ser. En olas de paz, oh ven sobre mí, espíritu inunda mi ser. ¡Mmm, mmm, 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 mmm a los discípulos en el relato del Evangelio que meditamos hoy en la Eucaristía. No te cansas de repetirlo una y otra vez, repítelo a nuestro corazón y a la loca de la casa, la mente, que siempre se distrae. Repítelo a nuestro cuerpo, especialmente hoy día lo pedimos, esa oración en nombre del cuerpo de tantos enfermos, a quienes hubiéramos querido hoy día de un modo especial llevar precisamente en la Eucaristía un alimento de vida y de fortaleza. Hubiéramos querido hoy día, de un modo más solemne, de acuerdo a la Pidad Popular de Chile celebrar Paz y Modo. Inunda con tu paz los cuerpos de los que están enfermos y postrados en sus casas, en los hospitales, de un modo muy especial los cuerpos de quienes han contraído esta pandemia que arrece a la humanidad. Toma, Señor, Tú que eres el Príncipe de la Paz, los corazones, las mentes y los cuerpos de tantos hermanos y hermanas que queremos traer durante la intercesión a tu presencia eucarística. En olas de paz, Señor, o ven sobre ellos, Espíritu, inunda con este fruto del resucitado la mente, el corazón y en particular el cuerpo de tantos, de tantas que te necesitan en este momento de adoración. Inunda su ser, inunda su ser, Espíritu, inunda su ser. En olas de paz, o ven sobre el sobre ti, Espíritu, inunda su ser. Inunda su ser, inunda su ser. Espíritu, inunda su ser. Inunda su ser, en olas de paz, o ven sobre ti, Espíritu, inunda su ser. Tu Señor, que te has quedado para siempre con nosotros. Tu Señor, que prometiste, yo estaré con ustedes todos los días y hasta el fin del mundo, regálanos en esa presencia eucarística, sacramento de tu amor, el que podamos percibirte cara a cara desde el santísimo sacramento del altar. Tráenos tu paz, llévale tu paz a tantos y tantas que se unen espiritualmente a esta adoración. Y así como hemos hecho comunión espiritual, podamos hacer esta tarde adoración de tu cuerpo glorioso de un modo espiritual. regálanos esa paz, la pedimos para cada uno de nosotros, pero con genuino espíritu de intercesión la pedimos para muchos corazones, mentes y cuerpos que están especialmente afligidos, que te necesitan de un modo singular esta tarde. Te damos gracias porque te haces presente para nosotros y para todos los que podrán contemplar tu presencia eucarística en el santísimo sacramento del altar. Regálanos, Señor, poder adorarte a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Señor, yo quiero ser un verdadero adorador en espíritu y en verdad. Señor, yo te quiero adorador en espíritu y en verdad. Yo te quiero adorador en espíritu y en verdad. Quiero entregarlo todo, quiero entregarlo todo, quiero entregarlo todo, Señor, para entrar en tu presencia. Señor, yo quiero ser un verdadero orador, en espíritu y en verdad, yo te quiero adorar. Quiero ser agradecido, quiero ser agradecido, quiero ser agradecido, Señor, para entrar en tu presencia. Señor, yo quiero ser un verdadero adorador. En espíritu y en verdad, yo te quiero adorar. Te damos gracias, Señor, por este regalo de tu presencia resucitada y resucitadora. Bendito seas, Señor, porque eres fiel a tus promesas y porque nos alimentas de un modo espiritual, pero tan real esta tarde, al contemplarte en el Santísimo Sacramento. Ponemos muy de corazón delante de ti a tantos y tantas que se unen a este momento a través de las redes sociales, desde su hogar, desde su lecho de enfermo de un modo especial. En su soledad o en su soledad o en familia, estamos delante de ti con todo lo que tenemos y con todo lo que somos. Venimos, venimos para retribuir en alabanza y gratitud todos los dones de tu amor y en particular en este día de tu paz. Venimos, venimos, Señor, para reconocerte que tú eres un Dios vivo y real. Y al igual que aquel hombrecillo, dice la tradición, que se acercaba a esa capilla de campo cerca de León, en un pueblito llamado Ars, que no sabía los rezos, que no sabía los rezos. En aquella época, en el siglo XVIII, todo ocurría en latín, eran alfabetos en francés, con mayor razón desconocía la lengua oficial de la iglesia. Y el sacerdote de aquella parroquia veía que ese hombrecillo venía, se ubicaba muy atrás y no participaba activamente de la misa ni de los demás ritos de la liturgia. En una ocasión se acercó interesadamente para ofrecerle ayuda a aquel hombrecito y le preguntó cómo rezaba. Observaba el sacerdote Juan María Vianney, se llamaba, quien llegaría a ser el santo cura de Ars, que el hombre no sabía los rezos, no sabía de la liturgia de la iglesia. Y cuando le preguntó cómo rezaba, el hombrecillo le respondió, yo lo miro y él me mira. Y quedó maravillado de la simpleza a la vez que de la profundidad de esa oración. Así nosotros esta tarde, estés donde estés, donde te sorprenda esta posibilidad de adorar a Jesús a Eucaristía, hagamos como aquel hombrecillo, mirar a Jesús presente en el santísimo sacramento del altar y por sobre todo dejar que él nos mire. Más allá de lo que nosotros mismos somos capaces de observar, ya lo decía en vida el Maestro, hay de aquellos que teniendo ojos no ven. digámoslo de corazón, no con los labios, con un corazón que se va llenando de tu paz. Yo lo miro y él me mira. Yo lo miro y él me mira. Te miro, Jesús, y tú me miras. Amor hecho suspiro, ojo que clavo en tu mirada. Y este calor que enciende y quema, me desnudas. Confía, confía, en ti confío, Jesús e Eucaristía. Confía, 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 en ti confío, Jesús e Eucaristía. Te miro, Jesús, y tú me miras. Tu amor es pan partido que a todos sacias. Amor hasta el final, hasta el extremo de la cruz. Confía, 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 en ti confío, Jesús e Eucaristía. Confía, 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 en ti confío, Jesús e Eucaristía. Te miro, Jesús, y tú me miras. Pudiera estar así la vida entera. Amor hecho suspiro, ojo que clavo en tu mirada. Confía, 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 en ti confío, Jesús e Eucaristía. Confía, 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 en ti confío, Jesús e Eucaristía. Confía, 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 en ti confío, Jesús e Eucaristía. Confía, 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 en ti confío, Jesús e Eucaristía. Confía, 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 confía,simum, Jesús e Eucaristía. La fe en el resucitado es un misterio y un camino de confianza. María Magdalena, que fue la primera según la escritura a quien se le apareció el resucitado, yo primeramente buscaba el cuerpo de un muerto para terminar aquel día muy de madrugada con el rito sepulcral que había quedado inconcluso al caer la noche de aquel viernes por respeto del sabat, el día de reposo de los judíos. A eso iba con ungüentos y perfumes en aquella madrugada cuando Jesús mismo se le apareció y ella pensaba, era el cuidador de aquel huerto y le dice, Señor, si tú sabes dónde se han llevado el cuerpo de mi Señor, dímelo por favor. Y estaba triste hasta que el propio Jesús la llama por su nombre y entonces en esa voz, no en la apariencia física, pero sí en la voz, reconoce al resucitado y va a contarle a los discípulos, pero éstos no confían en la opinión de esta mujer de la cual además Cristo había expulsado siete demonios. Luego se aparece en el camino de dos hombres que iban tan bien tristes como la mandalena porque habían puesto todas sus esperanzas en Jesús y regresaban a su pueblito de Maús porque hacían ya tres días que había muerto en la cruz, hasta que un desconocido se les aparece de camino y les pregunta, ¿qué ha pasado en Jerusalén en estos días? Y ellos un poco tal vez molestos le dicen, ¿pero cómo? ¿Es el único forastero que ignora lo que pasó allí? ¿Qué ha pasado? les dice, se interesa al desconocido. Lo de Jesús de Nazaret, que era un gran profeta en obras, en palabras. Nosotros confiábamos que él fuera el liberador de Israel, pero hace tres días que ha muerto. Es verdad que algunas mujeres vinieron contándolo, que no hallaron el cuerpo, y que unos ángeles le decían que estaba vivo. Y ese desconocido, explicándole las Escrituras, le fue hablando del corazón, hasta que al igual que nosotros, al celebrar la Eucaristía, al mirarlo cara a cara como nosotros en el Santísimo ahora, se dieron cuenta, como la Magdalena cuando la llamó Cristo por su nombre, que aquel peregrino en el camino de Jerusalén de Maús, que aquel que les había hablado de las Escrituras, que aquel que con ellos se había sentado a la mesa y partido el pan, era el propio Jesús resucitado. En la escena que hoy día meditamos, esta mañana en la Eucaristía, se aparece Jesús a los discípulos, y en una primera ocasión, uno de los once no está con los demás. Y los otros le cuentan, hemos visto al Señor, se apareció en medio de nosotros. Y Tomás dice, si yo no meto mi dedo en la mano donde estuvieron los clavos, si yo no meto mi mano en el costado traspasado que dejó la lanzada del soldado, no podré creer. La confianza en Dios es lo que está puesta a prueba. No bastó el testimonio de la Magdalena, no bastó al parecer el testimonio de los discípulos que llamamos de Maús, no le bastó a Tomás el testimonio de sus otros diez compañeros. ¿Cómo podemos nosotros confiar en ti, Señor? ¿Cómo podemos, en este segundo domingo de Pascua, creer aunque no veamos? Tú lo prometiste. Felices los que crean sin haber visto. Finalmente, vuelves a aparecer al octavo día y esta vez también Tomás está junto a los otros apóstoles. Y tú le dices a él y a todos nosotros una vez más, la paz esté con ustedes. Y luego mira fijamente a Tomás, me miras a mí y los está mirando a cada uno de ustedes, a los que alguna vez hemos dudado, por cierto. Trae aquí tu dedo, aquí están mis manos, trae aquí tu mano y si es necesario, métela en mi costado. y en adelante no seas incrédulo, no seas incrédula, sino un hombre, una mujer de fe. Queremos pedirte perdón, Señor, por todas las veces en que la duda y la desconfianza, el escepticismo, el racionalismo moderno en el que vivimos nos ha hecho hombres y mujeres paganos, hombres y mujeres escépticos, hombres y mujeres que desconfían del testimonio de otros discípulos de Maús, de otras magdalenas y volvemos a ser un pequeño Tomás que desconfía. Por eso, Señor, nuestro corazón delante de este altar se humilla, nuestro corazón, si fuera posible, te pedimos que lo partas en dos para que lo llenes de tu amor y de una fe madura que nunca más desconfíe, de una fe que pueda fiarse del testimonio creyente de otros, de otras que te han visto, que nos baste ese testimonio para fiarnos de ti a través de ellos, de ellas, de la comunidad. Mi corazón, Señor, hoy se derrama ante tu altar, consúmelo en el fuego de tu amor, que se una a ti en santa comunión. todo lo que soy, todo te lo doy, toma mi vida como ofrenda de fe, pues solo por ti me quiero consumir, tan solo por ti me quiero consumir, pues he nacido para amarte, para adorarte, amarte más que a mí mismo, hasta mi vida dar, pues he nacido para amarte, para adorarte, amarte más que a mí mismo, hasta mi vida dar, solo por ti mi buen Jesús. mi corazón, Señor, hoy se derrama ante tu altar, tómalo, te lo quiero entregar, consúmelo en el fuego de tu amor, que se una a ti en santa comunión, todo lo que soy, todo te lo doy, toma mi vida como ofrenda de fe, pues fuera de ti, yo no quiero vivir, tan solo por ti me quiero consumir, y ir, pues he nacido para amarte, para adorarte, amarte más que a mí mismo, hasta mi vida dar, pues he nacido para amarte, para adorarte, amarte más que a mí mismo, hasta mi vida dar, solo por ti mi buen Jesús. 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 Para Tomás, aquel día, avergonzado por su pecado, no requirió meter su dedo en tu mano herida por los clavos, no requirió meter su mano entera en el costado que llegó hasta de ir tu propio corazón. Humilde, arrepentido, me lo imagino postrado delante de ti como muchos de nosotros tal vez ahora, ante tu presencia sacramentada, repetía una y otra vez, muchos han adoptado esa costumbre, no es parte del rito de la Eucaristía, pero muchas personas lo han incorporado y te miran antes de comulgar a ti, el Cordero de Dios y te dicen Señor mío y Dios mío. Son palabras de arrepentimiento de un hombre porque nunca es tarde para pedirte perdón, que reconoce que su fe fue débil, que no le bastó el testimonio de los apóstoles, sus compañeros, como tampoco a ellos les había bastado el testimonio de los peregrinos de Maús ni de la Magdalena. Ojalá que a nosotros ya nos baste la experiencia de fe de la Iglesia, nos baste la tradición que hemos recibido en una cadena de testigos de la fe, nos baste decir humildemente por todas las veces en que hemos desconfiado de ti, Señor mío y Dios mío. Cada uno, cada uno de los que estamos aquí en adoración hacemos muy nuestras las palabras del apóstol Tomás porque el que esté libre de pecado que arroje su primera piedra sobre el apóstol Tomás. ¿Quién de nosotros, yo el primero, no hemos sido hombres y mujeres de poca fe? Por eso hoy día, delante de ti, Jesús, reconociendo la pobreza y la fragilidad de nuestra capacidad de confiar en ti, reconociendo que nos falta mucho camino para llegar a tener una fe madura es que nos acercamos y hacemos muy nuestra la expresión del apóstol Tomás. ¿Cómo resuena en tu corazón, cómo resuena en el mío estas palabras? Señor mío y Dios mío. Repitámoslas de corazón, humildemente. Señor mío y Dios mío. Señor mío y Dios mío. yo, Dios mío. Señor mío. Señor mío y Dios mío. Señor mío. Señor mío. Señor mío y Dios mío. www.zamos.com. Creo, creo, yo creo, Señor, pero aumenta mi fe. Creo, creo, yo creo, Señor, pero aumenta mi fe. Creo, creo, yo creo, Señor, pero aumenta mi fe. Señor, reconociendo genuinamente nuestra fragilidad, reconociendo que muchas veces hemos permitido que el enemigo venga a medianoche al sembrado de trigo bueno que tú pusiste en nuestro corazón y en un descuido, en una imprudencia, en un abuso de confianza y de seguridad humana, hemos permitido, aunque fuese por omisión, que plantase en este campo del mejor trigo, del trigo bueno, que es la fe que a tan alto precio y hace tan pocos días en el altar de la cruz ofreciste por la remisión de todos nuestros pecados, hemos permitido que el enemigo venga en este campo precioso a sembrar cizaña, a sembrar un manto de duda, de soberbia, de maledicencia, de cada uno de los pecados. Y por eso te pedimos hoy día humildemente, confesando que creemos en ti, pero admitiendo que esta fe es frágil, te pedimos cantando, y será la súplica de todos los días de aquí en adelante, yo creo, Señor, pero aumenta mi fe. No hay peor ciego que el que no cree, que el que no quiere ver. No habría peor situación de pecado que aquel que pensara que ya cree todo, que su fe es tan sólida que hasta podría exportarla a otros y a otras. Que no nos pase nunca, como aquel hombre en la parábola que conocemos como el publicano y el fariseo, que lejos de tener la actitud sencilla del publicano que se sabía pecador, como nosotros, que nos humillamos delante de ti, Señor, admitiendo que como Tomás somos débiles en la hora de creer, que no nos pase nunca. Como el fariseo de aquella parábola, que se sentía muy seguro de su fe, de sus buenas obras, y casi te hacía a ti, te recordaba a ti que eres su Dios, todo el bien que él actuaba. Y para peor de sus males, no sólo farsanteaba delante de Dios, de su justicia, de sus buenas prácticas de judío observante, sino que miraba con cierto desdén al publicano, que al fondo de la cenagoga, sin alzar la vista, se golpeaba el pecho y simplemente decía, perdóname, Dios mío, que soy un pecador, sino que ostentaba de su virtud, de su supuesta fe, de sus buenas obras, de judío piadoso, y además decía, y además que te quede claro, Dios mío, que yo no soy como ese publicano, que sí es un pecador. Yo soy un buen judío, ayuno tres veces por semana, pago el puesto, el impuesto, etcétera, etcétera. Que ninguno de nosotros se gloríe, si alguno se gloría, que se gloríe en el Señor, como escribe Pablo a los cristianos de Corinto. Y nosotros, aprendamos del humilde publicano a humillarnos delante de Dios. Humillate delante del Señor, humillate delante del Señor, y Él te exaltará, alto más alto, y Él te exaltará, humillate delante del Señor, humillate delante del Señor, y Él te exaltará, alto más alto, y Él te exaltará, humillate delante del Señor, humillate delante del Señor, humillate delante del Señor, humillate delante del Señor, Amén. Amén. Con un corazón humilde, que se reconoce pecador y por eso decimos con Tomás, Señor mío y Dios mío, admitimos la profunda necesidad de Dios que tenemos. La profunda necesidad que se ha hecho más evidente en la contingencia que atraviesa la humanidad y que vivimos cada uno también, no sin temor, no sin dudas humanas, pero ojalá, hoy más que nunca, con una férrea y firme confianza en Dios que brota de una profunda necesidad de Ti, Señor, que todos nosotros tenemos y que manifestamos haciendo muy nuestras las palabras del apóstol. Son palabras humildes, pero también son palabras de alabanza ante Aquel que todo lo puede. Señor mío y Dios mío, te pedimos en esta tarde, Señor, que nos mantengas en la actitud sencilla del publicano de la parábola y que aleje de nosotros todo fariseísmo ególatra y soberbio, toda actitud de supremacía, de creernos mejores que los demás o del todo convertidos. Somos Tus discípulos que queremos seguir creciendo en la fe, en la confianza en Ti. No es tanto creer verdades de fe en la antigüedad, quizás alguno que es más antiguo en el camino creyente para poder acceder a la primera Eucaristía o a la confirmación. El catequista le tomaba lecciones del catecismo y si sabía las verdades fundamentales, si aprobaba una especie de examen, recibía aquel tal o cual sacramento. La enseñanza de la fe no es un adoctrinamiento, es una experiencia creyente. No importa tanto cuántas verdades de fe sé, sino cuánto te creo, Señor. No creemos en algo, ni en algo de ideas, de conceptos. Le creemos a alguien que está aquí vivo en el Santísimo Sacramento y que ha resucitado. Y por eso le pedimos a aquel que nos ha dado el don de la fe, que eso le agradecemos porque nos llegó tal vez por la familia que pudo ser quizás nuestra primera catequista u otros en la escuela católica, en el movimiento de iglesia, en la parroquia, en algún momento de dolor y de cruz. Te damos gracias, Señor, por la fe recibida, pero te pedimos también que este tesoro que llevamos en vasija de barro sepamos cuidarlo, sepamos devolverte este don multiplicado. Por eso, te pedimos que nos regales el don de la fidelidad. Más allá de medir cuán débil o cuán robusta es nuestra fe, te pedimos que nos ayudes a cuidarla. Y cómo podemos cuidar la fe, claramente la fe se fortalece dándola. Por eso, aquí estamos delante de ti, Señor, para pedirte como discípulos creyentes, muy conscientes que somos frágiles, pedirte que nos fortalezcas en el don de la fe. Yo creo en la presencia de Dios, yo creo en la presencia de Dios, yo creo en la presencia de mi Señor. Si soy fiel en lo poco, Él me confiará más. Si soy fiel en lo poco, Él me confiará más. Si soy fiel en lo poco, mis pasos guiará. Yo creo en la presencia de Dios, 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 yo creo en la presencia de mi Señor. Si soy fiel en lo poco, Él me confiará más. Si soy fiel en lo poco, mis pasos guiará. Si soy fiel en lo poco, Él me confiará más. Si soy fiel en lo poco, mis pasos guiará. Si soy fiel en lo poco, Él me confiará más. Si soy fiel en lo poco, mis pasos guiará. Si soy fiel en lo poco, Él me confiará más. Si soy fiel en lo poco, mis pasos guiará. Confiémosle ese poco que somos. Confiemos entre las manos de Dios, nuestra poca fe, que nos hace precisamente, porque es poco, nos hace conscientes de que somos también profundamente necesitados de Ti, Señor. Y ese poco lo entregamos entre Tus manos, haciendo nuestra las palabras de Carlos de Foucault. Pueden decir conmigo, Padre, me pongo en Tus manos. Haz de mí lo que quieras. Sea lo que sea. Te doy gracias. Estoy dispuesto a todo. Con tal que Tu voluntad se cumpla en mí y en todas Tus criaturas. No deseo más, Padre. Te confío mi alma. Te la doy con todo el amor del que soy capaz. Porque te amo y necesito darme a Ti. Ponerme en Tus manos. Sin limitación. Sin medida. Con confianza, con fe infinita. Porque eres mi Padre. Me pongo en Tus manos. Amén. Como Tomás, como tantos y tantos que nos cuesta creer que somos frágiles, queremos pedirte, Señor, que nos permitas llevar el fruto de este encuentro de adoración a tantos otros que pueden participar también de esta contemplación, que han podido reconocer su propia fragilidad, el espesor de su fe y la profunda falencia que significa también caer en la tentación soberbia del publicano que hoy día meditábamos. Ayúdanos a ser aquellos bienaventurados, bienaventuradas, a quienes hoy día tú decías felices los que crean sin haber visto. permítenos llevarnos el fruto de esta adoración en un momento de silencio cada uno delante de ti nos preguntamos cómo es nuestra fe cómo creía pensaba que era mi fe cómo ojalá ahora humildemente me planteo delante de ti y de los demás para reconocer que te necesito, Señor, que creo pero como cantábamos aumentanos la fe dejamos momentos de intimidad sin cantos sin palabras para que cada uno se disponga humildemente a recibir el don de tu bendición a regalarnos hoy día tu bendición te pedimos que llegue abundantemente a tantos y a tantas que la necesitan de un modo muy especial en este domingo de la divina misericordia quisiéramos que llegara a quienes se sienten más necesitados del que los cubras con ese manto de ternura que a ninguno discrimina que si por alguien tiene especial predilección es por los que el mundo considera despreciables derrama tu bendición de un modo especial sobre los enfermos sobre todas las personas que se sienten frágiles y que tanto necesitan de ti señor perdiste y que también de uno se sienten frío y que también subversa y que al menos se sienten frío y que también Gracias. Adoremos, reverentes, al Señor sacramentado. Canta el rito del presente, superior al del pasado. Nuestros ojos lo contemplan, con filial y humilde fe. Gloria al Padre, gloria al Hijo, y al Espíritu Señor. Al Dios Santo, Uno y Trino, alabanza y bendición. Suba al Cielo en testimonio, el incienso del amor. Amén. Les diste pan del cielo, que contiene en sí todo deleite. Oh Dios, que en este sacramento admirable, nos dejaste el memorial de tu pasión. Te pedimos, nos concedas venerar de tal modo, los sagrados misterios, de tu cuerpo y de tu sangre. Que experimentemos constantemente en nosotros, el fruto de tu redención. Tú que vives y reinas, por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora nos disponemos, estemos donde nos encontremos, a recibir tu bendición, Señor, como fortaleza del cuerpo. Se lo ofrecemos especialmente en este domingo de la Divina Misericordia, a tantos enfermos que la fiesta de Coasimodo hubiera llevado esta presencia vitalizante hasta ese lecho de dolor. Pero la ofrecemos también para tantos otros, que estamos enfermos del alma y que reconocemos, como el apóstol Tomás, que nos cuesta creer. Que esta bendición fortalezca nuestra débil fe y nos haga cada día más disponibles para compartir esa fe con otros. Porque nadie es tan pobre de fe que no puede evangelizar y consumir de testimonio, hablar de ti, Señor, con su propia vida. Dispongámonos a recibir la bendición de Jesús sacramentado en esta tarde. Gracias. Bendito sea Dios, bendito sea su santo nombre, bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea el Espíritu Santo, bendito sea el Espíritu Santo, consolador. Bendito sea Dios, bendito sea Dios, bendito sea Dios, bendito sea Jesucristo, bendito sea Dios, bendito sea la Divina Misericordia, bendito sea Dios. y madre bendito sea san jose su casto esposo bendito sea dios en sus ángeles y en sus santos creo creo yo creo señor pero aumenta mi fe creo creo yo creo señor pero aumenta mi fe creo creo yo creo señor pero aumenta mi fe creo yo creo señor pero aumenta mi fe confiemos en manos de maría la discípula fiel aquella que creyó contra toda esperanza humana confiemos los frutos de esta adoración dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén y en la hora de nuestra muerte amén yo creo que la madre de dios y en la hora de nuestra muerte amén